hey qué tal mi gente qué tal mi gente bienvenidos no es más a este canal deportivo que es tanto de ustedes como de nosotros buenos señores en el día de hoy no queríamos dejar pasar por alto lo que es esta noticia que están tan caliente con respecto a la ausencia de vladimir guerrero jr en lo que es el equipo dominicano por el clásico mundial y a lo que es también la ausencia de juan soto en lo que son los partidos de civilización verdad en contra de atlanta y de los mellizos de minnesota y es que si bien recordamos para empezar verdad y tener un dato fundamentado de lo que vamos a hablar que vladimir jr había anunciado que no participaría en lo que es el clásico mundial de béisbol luego de haber sentido una molestia en su rodilla derecha tras haber conectado un hit y haber doblado para la segunda base en un partido de pretemporada bueno inmediatamente supo eso empezaron los rumores de la posible salida de del junio y asimismo fue automáticamente ya al otro día se dio a conocer en lastimosamente que el equipo de la república dominicana se quedaba sin primera base por lo que se empezó con una búsqueda verdad de quien cubriría habla de jr en un principio se se pensaba que en nelson cruz y robinson cano serían quienes podían haber cubrido esta base ya que cano uno de sus roles era cubrir lo que es la segunda y la primera base y nelson cruz un veterano del equipo quien también tiene la capacidad para poder jugar esta posición bueno al final se determinó que quien cubriría la base era heimer candelario ya que otro de los que podrían cubrir la base era carlos santana pero carlos santana no figuraba en lo que era el roster de 50 jugadores porque decidió no participar por una situación que la mayoría nos ya sabemos pero porque para el que no lo sabe carlos santana según rumores y según tenchi rodríguez verdad un periodista que lo que lo hemos visto trabajar y quienes lo conoce saben que es un periodista con bastante criterio y un periodista serio pues según tenchi carlos santana le había manifestado que él no iba para el clásico porque prefería que le dieran el chance a lo que es el talento joven pues si esa era la situación o la circunstancia se entendía que tras la ausencia de blad júnior verdad que era el único talento joven que estaba en ese roster podría asumir pero no señores al carlos santana no estar en el roster de los 50 jugadores que podrían estar disponibles no se pudo elegir entonces se terminó escogiendo al joven infielder heimer candelario que ya tiene experiencia de siete años en grandes ligas y ya había jugado la posición pues por esa razón no se eligió a carlos santana y se eligió a heimer que es un tercer base nato pero ya con experiencia de más de 60 juegos en la primera base bueno pues ya retomando lo que es el título verdad central ya de lo que queremos hablar que es con respecto a que blady júnior tiene que aprender de juan soto y tener un poco más de patriotismo y comprometerse un poco más con sus fanáticos bueno recuerden que soto señores también está ausente como ya le dije de lo que son los primeros juegos de exhibición ya que se dio a conocer que soto no viajó con el equipo a miami para esas prácticas pues automáticamente en el son cruz vía una nota de prensa por medio de lo que es la fedobe dio a conocer que nelson cruz perdón que soto no estaría jugando si no era hasta el próximo viernes un partido un día antes del partido en contra de venezuela algo que entendíamos que también podía hacer blady júnior ya que soto por lo que es una molesta también en su pantorrilla prefería descansar más para en los próximos días estar posiblemente recuperado porque tampoco es un hecho que para el viernes va a estar recuperado pero según lo que anunció nelson cruz ya soto estaría integrado al equipo para ese día pues blady señores en vez de hacer esto tomar algunos días de descanso verdad la hacer terapia y tratar de recuperarse decidido decirle que no y según una entrevista que le dio al periodista luis morfi también manifestó que gracias a su padre y a su tío que son peloteros de grandes ligas escuchó algunos consejos también su familia y entendieron que cuando las cosas pasan es por algo que es creyente de dios temeroso todo eso al fin es que ya blady júnior no cuenta con o no contamos con blady júnior para lo que es el clásico mundial de béisbol una base significativa sin lugar a dudas sólo se puede ocultar es un bateador élite de las grandes ligas y uno de los mejores de la república dominicana pues señores miren la manera que hizo juan soto que entiendo que tiene mucho más que perder que vladimir guerrero júnior ya que soto está detrás de lo que es un mega contrato y soto se le pudiera tolerar más que se hubiese salido del roster de del equipo dominicano por el clásico mundial por varias razones la primera es que según fuentes la molestia de soto es más grave verdad que la de blady júnior y la segunda es que él pudiera brindarle un poco de la alta al equipo de los padres saliéndose de lo que es el clásico y enfocándose más en lo que son los juegos de pretemporada para llegar más preparado a lo que sería ya la temporada regular pero no señores soto que fue uno de los que se mostró dispuesto desde el principio verdad dándole apoyo convenciéndolo de más y sin lugar a dudas animando a sus demás compañeros aún se mantiene en pie de lucha y con esperanza de que para el día viernes esté listo más sin embargo hay jugadores no solamente como brady júnior también está ahí el caso de luis castillo el mismo carlos santana que inmediatamente le hacían preguntas con respecto a lo que es el clásico mundial en la cara en su expresión y hasta en el manejo de las palabras usted se daba cuenta que no estaba muy seguro de lo que estaban diciendo y señores los fanáticos no son tontos no son brutos sabemos cuando una gente está comprometido y cuando tiene la intención cuando quiere hacerlo de corazón a cuando está como decimos aquí mareando desde un principio a luz castillo como ya mencioné en una rueda de prensa se veía decía que no que sí que vamos a ver y al final miren que salió la noticia que por decisión mutua verdad tanto de él como del equipo decidieron no participar porque porque no sabe enrique rojas nos dio una información a todos que en lo particular yo no la sabía y es que la mlb no le puede prohibir a ningún pelotero jugar en este evento ya que es un es un evento que ellos mismos patrocinan las únicas razones por algún equipo le pudiera prohibir a un pelotero no jugar en el evento es si duró parte considerable de la temporada anterior en lo que es la lista de lesionado si el pelotero jugó demasiado se excedió verdad o que tenga algunas molestias como ya han sido algunos casos hay algo que también le prohíbe a los jugadores y es el seguro del pelotero a veces cuando descubre o no le da prueba cuando entienden que hay razón verdad pero volviendo al tema señores juan soto le dio una demostración habla de junio de cómo se hacen las cosas de cómo sacude y de cómo se complace a los que son los fanáticos que son por ellos por quienes juegan en las grandes ligas y por qué y por quién hay un deporte como éste también destacando señores que saben que el pelotero perdón que el fanático dominicano es un es un fanático bastante airoso un fanático terrible tremendo siempre salen una vez a reducir los rumores que esto que lo otro y las cosas no se nos esclarecen hasta que vemos las pruebas o hasta que el pelotero habla y sin lugar a duda blad júnior habló manifestó ya que esa lesión no era grave que sentía mejor por lo que muchos entendimos que él podía esperar varios días más a ver si sentía en mejores condiciones y miren aquí lo otro la situación de juan soto que entendíamos que así también la pudo haber manejado vladimir guerrero júnior pero nada mi gente esto fue todo por hoy saben que estaremos dando a ver cómo están pensando cómo están pensando o cuál otra situación o cuál otra situación también contempla y por eso quizá no queremos juzgar pero ese pudo hacer esa situación como la maneja juan soto también entendemos que la pudo haber manejado vladimir guerrero júnior pero nada mi gente esto fue todo por hoy saben que estaremos dándole las primicias inmediatamente empieza el clásico y esto fue infantil es por hasta la próxima